La pregunta es esta, miren. Hoy es el... ¿Qué día es hoy? Pesach Jenny es el tema nuestro. Hoy es 15. ¿Está bien? 15 días. ¿Y cuándo es Pesach? No, Pesach es el 15. El 15 de Nissan. Ah, entonces Pesach Jenny tendría que ser hoy. Sin embargo, Pesach Jenny fue ayer. ¿Por qué? ¿Entendieron la pregunta? Está bien, ahí va. Pesach Jenny se menciona en la Torah. Otra pregunta más, para hacerlo más interesante. ¿Está grabando? Otra cosa más, para hacerlo más interesante. Rosh Hashanah, si yo no escuché el Shofar, y no pude, ¿puedo escucharlo un mes después? No. Si no pude hacer ayuno en el Kippur, ¿puedo hacer ayuno un mes después? No. ¿Sukot? ¿Se puede hacer Sukot un mes después? No. ¿Pesach? Sí. Tiene una segunda oportunidad. ¿Por qué? Es buena pregunta, ¿verdad? De todas las fiestas que hay, Pesach es la única que tiene Jenny. ¿Por qué? Ninguna fiesta tiene algo así. Es algo especial. Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Shavuot, no hay un mes después. Sin embargo, Pesach tiene una segunda oportunidad. La pregunta, entonces tenemos dos preguntas. ¿Por qué Pesach Yení se festeja el 14 y no el 15? Segunda pregunta, ¿por qué Pesach Yení existe una segunda oportunidad para Pesach? Lo que no hay en otras fiestas, ¿entendieron? ¿Pero oportunidad de qué si no Pesach? Oportunidad van a ver, si todavía no les dije cuál es la laja, agarrá, vos decís, ¿oportunidad de qué si ayer no hicimos nada especial? Esa fue otra pregunta. ¿Cuál fue otra pregunta? ¿Oportunidad de qué? Si hoy en día no tenemos... ¿Qué es lo que se hacía? Es lo que vamos a ver. ¿Esos Pesach Yení? Es una misa de baravita, ¿eh? ¿De baravita? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Recién entraste. ¿Hay a la J? Tiene la carabonilla. Vamos a ver. ¿Sí? ¿No? Vamos a ver. Está bien. Pesach Yení, estoy empezando justo ahora. Sí. Se menciona la Torah en Bami Doar 9, entre Pazico 1 al Pazuc 14. Cuando Moshé anunció que el Corban Pesach, sacrificio de Pesach, solo podía ser ofrecido por personas que son ritualmente puras. O sea, ¿qué pasa si la persona no estaba pura? No podía ser el Corban Pesach. Algunos hombres vinieron a Moshé diciéndole que había personas que entraron en contacto con un cuerpo sin vida y se hicieron así ritualmente impuros. Por lo tanto, estaban imposibilitados de participar en el Corban Pesach. Ayer le indicó a Moshé que cualquier persona que no pudiera ofrecer el Corban Pesach a su debido tiempo, el 14 de Nisan, debido a un tema de impureza, o cualquiera que en el futuro fuese incapaz de ofrecer el Corban Pesach, porque está lejos de Jerusalén, en un viaje de negocios o algo así, podía realizar el sacrificio de Pesach el 14 de Iyar un mes más tarde. Ya estamos contestando. ¿Por qué Pesach en Iyar es el 14 de Iyar y no el 15 de Iyar? O sea, ¿por qué es un mes después del 14 y no después del 15? Porque Pesach en Iyar tiene que ver con el Corban Pesach. ¿Y el Corban Pesach cuándo se hacía? Se comía el 14, desde el mediodía. Se comía el 15 de la noche. Se hacía el 14. ¿Se acuerdan que dijimos que Pesach era algo especial, que tenía misbot que empezaban antes? Que ya no se podía comer jamés desde antes, lo mismo. Entonces, el Corban Pesach era el 14. Entonces, como Pesach y Iyar es la segunda oportunidad para hacer el Corban Pesach, sería el 14. ¿Entendían hasta aquí? Que ahora podrían decir, bueno, entonces, ¿qué implicancia tendría hoy en día? Porque hoy en día el Corban no tengo. ¿Está leyendo la toroja? Estoy leyendo un artículo que les acabo de dar. ¿Se la dieron o no? Ahí está. ¿Hay para Tania? Ahí tiene. Terminé de leer el primer párrafo. Quería explicar un poquitito, chiquito, lo que era Pesach en Iyar. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Entonces. ¿Otra hojita? Sí, 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 claro, claro. Pongan dos, para las que vengan. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Contesté una pregunta. ¿Por qué es el 14? Muy bien. Hay que tener en cuenta que además de la importancia del Corban Pesach, como una señal de recuerdo de la fe de nuestros antepasados en Hashem, y como un gesto de nuestra gratitud hacia él. El Rapitón dijo dos motivos. Dijo, recuerdo de fe. Tenemos que analizar por qué Corban Pesach sería el tema de fe. Porque Corban Pesach era destruir al ídolo de Egipto. ¿Se acuerdan? Entonces, es un tema de Muna. Y agradecimiento a Dios, porque después de eso enseguida salimos de Mitzrayim. Que queremos agradecer a Hashem. Y, esperen, agradecimiento a Hashem tiene dos aspectos. Mató a los primogénitos egipcios y no mató a los primogénitos de Uri. Nos salvamos y le agradecimos. ¿Se acuerdan? Hicieron el Corban, pusieron la sangre en el vintel de la puerta y después de eso salimos. Entonces, según esto, el Corban Pesach tendría dos aspectos. El aspecto, una misma de Muna Hashem, pacto, y el aspecto de ser agradecido. ¿Me siguieron hasta aquí? Entonces, podemos contestar a lo mejor. ¿Por qué? A Pesach se le dio una segunda oportunidad. Lo que no se le dio a Shofar o no se le dio a Yom Kippur. O sea, fíjate aquí. Kippur se le dio de perdón. No hay un Kippur un mes después. No existe Kippur. Rosh Hashanah, no hay Shofar un mes después. O sea, que Pesach tiene algo especial. Muy especial. Según la explicación nuestra, la primera. Es una fiesta que tiene que haber anti-idolatría. Solo en Hashem y no quiero a nadie más. Si hago el Corban Pesach, demostré que entré en el pacto. ¿Qué pasa si no entraste en el pacto? Porque estabas impuro, no pudiste recordarlo. Tenés, al segundo mes, tenés una segunda oportunidad. ¿Entienden por qué? ¿Por qué hay una segunda oportunidad para el Corban Pesach? Porque es una misma muy, muy importante que tiene que ver con que entro en el pacto con Hashem. Y no puede ser que no lo hice. Tengo que entrar en el pacto. ¿Entendieron? Lo que no es Shofar. Shofar, está bien, es una misma súper importante, pero no tiene. No hay caret. No hay muerte espiritual si no tocaste a Shofar, ¿no? Kipur había que ver, porque Kipur sí tendría, pero es el Día de Perdón y es un Día de Teshua. Es otro aspecto. Sukkot, es verdad, es importantísimo, pero no hay muerte espiritual. ¿Pero qué pasa si no existe el Corban Pesach? Es caret. Hay dos misbots solamente que tienen caret. Misbat positivas. Briz Mila y Corban Pesach. Te podemos decir que por eso le doy una segunda oportunidad. ¿Se ha entendido? Sí. Segunda oportunidad por el sentido de que es una misbots súper importante. Ahí nace Amisrael. Entonces, eso hay que recordarlo siempre. 14, porque es el Corban Pesach. Entonces, no festejo el 15. Hoy es 15. ¿Por qué no hacemos Pesach y Jenny hoy? No, es por el Corban Pesach. ¿Se entendió? Pregunta y pregunta. Sí. ¿Qué validez tiene entonces ahora? Ahora vamos a ver. Todavía no lo leí. Ahora voy a ver la validez. Ok. ¿Sí? No, no me lo he leído. Eso, ahí va. En resumen, ahí va. Cualquier persona que estuviera impedida de ofrecer el Corban Pesach en el 14 de Nisan, podía hacerlo en Pesach Jenny, el 14 de Yad. Sin embargo, uno no puede aplazar intencionalmente el Corban Pesach si está en su poder hacerlo a la fecha regular. Esto era como si fue sin querer. Pero no a propósito. ¿Hay una misba parecida o una lajá en otra misba? ¿Se acuerdan en otra misba de rezar? Algo que tenga que ver que si sin querer tengo una segunda oportunidad. Eso no es. Eso es como la lajá sin olvidar. No. No es segunda oportunidad. Es obligación. ¿Qué pasa si no hice Tefilá Yajarit? No hice Yajarit porque tuve un problema. Entonces hago minjá y después hago tashlumim. Hago una mirazo, dos. ¿Por qué hago dos amigot? Una por la de ahora y una por la que perdí. ¿Cuándo se aplica esa misba? Es a la ja. Solamente si fue sin querer. No si fue a propósito. Si a propósito no recedes, ya está, la perdí. Te jorobás. Vos sos el que perdiste. ¿Está bien? No es, ah, ayer no se pierde nada. Es que perdiste eso. Ayer no necesita la Tefiló. Tú necesitas la Tefiló. ¿Entienden? Acá también. Si no hice Pesach deliberadamente, ahí perdió. Pero, si fue sin querer, tiene Pesach Yení. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante. ¿Qué tiene hoy en día? Todavía no contesté. Voy. En los tiempos modernos, no hay ninguna observancia práctica de Pesach Yení. Porque, después de la destrucción del Templo en Jerusalén, no podemos realizar el sacrificio original de Pesach, de todos modos. ¿Está claro? Donde esté a la, ah, pero el lemase hoy en día que, la verdad, lemase, no tenés nada. Costumbres, hay muchas. Ahora vamos a ver. Lemase, mismal oraita, mismal arrabanal, no. ¿Está claro? Entonces no es que, ah, pero ya no hicimos algo. Está bien, porque no se hace. Se come machada para recordar. Ahora vamos a ver. En nuestra comunidad, acá van costumbres. Y en la mayoría de las comunidades, recordamos Pesach Yení de la siguiente manera. Ahí va. Dos. Comiendo machá. Ayer, Barujayem, mi suegra trajo las machín de machá. Y comimos machá. Está bien. No. Dije. Y sacó raro. Ahí comimos rico. Vieron los machín de machá. Conocen la comida sefaradía oriental que se hace con machá muy rica. En recuerdo que van Pesach. En algún momento, durante el día de hoy, o de ahí sería, se fue ayer. ¿Está bien? O sea, el 14 de Ia. La costumbre sefaradía es decir la bendición mesonot por la machá. Cuando no es Pesach. La costumbre ashkenazí es recitar la bendición amotzi por la machá durante todos los días del año. No hay. ¿Está bien? La verdad que tiene ese bará, tiene, 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 o sea, tiene, tiene apoyo a las dos ideas. El apoyo de Ashkenazí está muy, muy, muy firme. ¿Por qué? ¿Qué es machá? Harina y agua. ¿Por qué le voy a hacer mesonot? Es sabina y agua. Será pan, ácimo, pero es sabina. ¿No? Está bien. Sefaradí dice que es como galletita. Es como galleta, por eso mesonot. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Pero que quiera ser amotzi, puedo ser sefaradí. Que quiera ser amotzi, tiene, me parece a mí más lógica. Pero bueno, no hay otra mesonot. Las dos, las dos, lo que quieran hacer. Les digo acá lo que se hace. No hay un mínimo de machá que tenemos que comer. Ah, tengo que comer un mínimo, cazaid, misba, misba doradita. No, no, misba, no, misba. A comer lo que quieras. O sea, si comiste menos de cazaid, no vas a servir catamazon. Si comiste más de cazaid, vas a servir catamazon. Oh, ¿quieres servir catamazon? Come más de cazaid. ¿Se hace también un mesorgen y un mesonot? Yo lo quise ayer porque tenía la duda de mesonot a mochi y agarré un pan. Agarré un pan, dije ver acá y después me comí la mazota. Pero no, no hay que tener dudas. Yo tenía mi duda, entonces, ¿está bien? Pueden hacer como quieran. Dijo sefaradí, mesonot, allí me hacen más mochi. ¿Qué pregunta? ¿También pueden comer hoy? ¿Quieren comer hoy porque ya no lo comieron? Sí. ¿Se puede? ¿Por qué no? Hoy estamos a 15 de... Hoy es 15. Está bien, a mi más... Está bien, pero es 15, todavía pesa. Igual no lo hiciste, te olvidaste, quiero hacer. Me está preguntando como un consejo, ¿no? Como algo lindo que no quiero que se me pasó. ¿Está bien? Ya tienen, pueden comer mazota hoy. Es verdad, pero la costumbre es el 14. ¿Está claro? Sí. También podemos comer hametz, como hacemos todos los días. Por eso dije a Monsi en el pancito, después me comí la macha. ¿Está bien? En nuestra tefilá... Ah, segunda diferencia de la tefilá. Recitamos el Ieshem en lugar del Biduí. No se hace Tajanú. ¿No? ¿Querían una diferencia en Jatí? Sí. Que no se costuma a hacer Tajanú. Porque eso, cuando son días festivos, no se hace Tajanú. O confesión. Una oración que se suspende en ocasiones festivas. ¿Está bien? Sí. ¿Está claro? Bueno, hasta acá en general, esto es lo principal que quería pasarles. Una pregunta de... Hace la pregunta y corta seis. Ah. No, en la tefilá hay Ieshem y de Ieshem. Cuando acabas... Después se hace el Ieshem y de Ieshem. Ah, está preguntando cosas especiales de Amida. No. Ah, de Yomachamó. Estás hablando de Lava... De Lava Ome. Cuando se hace Tajanú también se hace el Ieshem y de Ieshem se dice siempre. Se dice siempre. Pero hay una cosa que agregan... Hay una Ieshem que agregan en alguna su drink. Después de los dos de Ieshem y de Ieshem de la Amida. Hay dos de Ieshem y de Ieshem de la Amida. Hay un Ieshem y de Ieshem. ¿Está bien? ¿Está bien? Hace el Ieshem y de Ieshem y de Ieshem y de Ieshem y de Ieshem. Otro de Ieshem y de Ieshem. Y después... O sea, ya lo han informado. Ah, el después es eso del costumbre. No se olvide. ¿Está bien hasta acá?